Yo no sé si será verdad o solo un sueño Sí, seré yo la estrella de este firmamento Ah, no me canso de bailar Ah, solo tengo que esperar Ah, porque el triunfo llegará Bailo, bailo, bailo cada momento Bailo, 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 lo siento dentro Bailo, 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 me invento un paso Sin parar, sin parar, sin parar Salto, salto, salto de nota en nota Bailo, 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 me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo que la fatiga Pasará, pasará, pasará Es igual ver que pasa el tiempo y sigo sola ¿Qué más da? Con la música pasó las horas Ah, no me canso de bailar Ah, solo tengo que esperar Ah, porque el triunfo llegará Bailo, 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 no me enamoro Bailo, 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 soy prisionera Bailo, 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 la vida entera Sin parar, sin parar, sin parar Salto, salto, salto de nota en nota Bailo, 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 me vuelvo loca Sigo, sigo, sigo que la fatiga Pasará, pasará, pasará Bailo, bailo, bailo cada momento Bailo, 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 lo siento dentro Bailo, 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 me invento un paso Sin parar, sin parar, sin parar Sin parar, sin parar, sin parar Gracias.